Le recordamos a la comunidad que las marranadas están prohibidas por el Acuerdo Municipal 049-2003. Invitamos a que la gente compre la carne con su carnicero de confianza. Está prohibido matar animales en vía pública y en predios privados. El Escuadrón Anticuelda Animal de la Policía Metropolitana, con el 123, va a estar muy pendiente, vigilante de todas las denuncias para decomisar estos animales. Pues ahorresen la pena, ahorresen la vergüenza, compren la carne con su carnicero de confianza y hagan lo demás, que no estamos en contra de eso. Pero no maten animales ni en las calles, ni en los patios, ni en los solares, porque eso está totalmente prohibido. ¿Cuál es el espíritu que mueve esta prohibición? Evitar el sufrimiento innecesario del animal, porque son animales que se matan de una manera violenta, sin previa insensibilización, a la vista de nuestros niños. Eso no es bueno para ellos, los traumatiza. Y por eso es que propusimos el acuerdo de hace siete años y lo aprobó el Consejo. La humillación de un animalito de esos, uno diría que no es un problema, porque uno no cree que un animal sienta algo por el estilo. ¿Por qué se maneja ese problema de la humillación con ellos? Sí, porque los animales los acorralan, los azuzan, los pintan, los golpean y eso le genera un estrés espantoso. Ellos sienten miedo como nosotros y eso es lo que nosotros queremos evitar. Ya la mayoría de la comunidad ha entendido el acuerdo y ya ese espectáculo de Anteco no se ve en masa como se veía antes. Pero no falta todavía el insensible, el incivilizado que lo hace y a ese es al que le queremos llegar, para llegar a una cifra cero de animales sacrificados en las calles de la ciudad. Los que lo hacen en predios cerrados, en fincas por ejemplo, allí pues obviamente no pueden ingresar la autoridad. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué deben hacer ellos? A ver, también está prohibido. A ellos apelamos es a la conciencia ciudadana, que si son ciudadanos de este país que pagan impuestos y que se acogen a la ley, así no los estén vigilando, no lo hagan. Compren la carne con su carnicero de confianza, que son animales. Primero, que tuvieron un control pre-mortem y post-mortem de las carnes, que fueron sacrificados de manera indolora, previas en insensibilización y con el menor sufrimiento posible. A ellos les decimos que sean cultos y que lo hagan no porque los vigilen, sino porque son personas civilizadas. ¿Qué es eso del control pre-mortem y post-mortem? Que los animales antes del sacrificio son revisados por un veterinario para determinar que el animal esté sano, cosa que no pasa con el animal sacrificado de manera clandestina y muchos casos se presentan de cerdos que tienen granalla y que eso contagia al ser humano y vienen enfermedades espantosas. Así, como por ejemplo, ¿se han dado casos de ese tipo? Sí, es un parásito que se aloja en el cerebro y trae un proceso de infección terrible y muerte. O sea que si no quieren hacer caso del aspecto sensible, humano, por lo menos que piensen en que sus vidas corren riesgo. Es cierto, eso es salubridad pública. Y la Secretaría de Salud también decomisa todas esas carnes que se decomisen en la calle de sacrificios clandestinos.